Yo haría una distinción. Primero, todos nos alegramos que el gobierno tome medidas y cartas en el asunto de la delincuencia en toda la región y que anuncie públicamente que se iniciarán acciones de las policías y de la fiscalía con el propósito de incautar armas que están hoy día ilegalmente en poder de delincuentes o de narcotraficantes. Eso es una buena noticia, sin duda. Lo que me preocupa es que estas medidas que deberán ser permanentes sean tomadas después de dos hechos lamentables, la muerte de una mujer en Quillota y una vara en la cabeza de un niñito en un jardín infantil en Limache. Entonces, la pregunta que se puede hacer la ciudadanía y que yo me hago con razón es por qué esto se hace después de un hecho y no se hace como una manera permanente. Sobre todo, que todos sabemos que existen armas ilegales en poder de los delincuentes y narcotráficos. Entonces, celebro la medida que ha tomado el gobierno, espero que tenga éxito, pero creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. A las policías y al gobierno encargado de la seguridad, que este tipo de acciones no deberán ser tomadas expós, después tienen que tomarse de manera permanente. Balacera hay en toda la región. En todas las comunas de la región, o las más importantes comunas de la región, hay balacera, hay narcotráfico, hay delincuencia. De manera que yo no veo ninguna razón para que estas medidas que se anuncian ayer sean solo respecto de la provincia de Quillota y Marga Marga. Porque también en Los Andes, en San Felipe, existe también balacera, que es lo que yo he escuchado de los propios vecinos. Deberá ser un programa, un plan policial que abarcara toda la quinta región.